Otro de los avances más grandes que hemos tenido en esta liberación es la libertad. A partir de este momento histórico, para muchos lugares del mundo, una fórmula de acercamiento, de convivencia y al mismo tiempo de estructuración de una sociedad humana mejor. Y esta revolución es para los niños, para nosotros, la clase marginada. Allí es donde hay completamente una unión directa, Sandino, como un hombre, que nació con un ideal de libertad, como lo nació Cristo de Dios. Murió también, por la clara, el día de hoy, con las dos fuerzas humanas que hicieron. Trabajadores de mi patria, tengo fe, en Chile su destino. Tengo la certeza de que por lo menos, ahora lo considera, una elección moral. Recuperar a otros hombres, en este momento grislamar, donde la traición, detente en problemas, esta fue mi última palabra. El espejo del pueblo que pierde, refleja las oreles que alondran la venida de nuestra historia. Cómo podemos ganar, y cómo podemos vivir, si cuando vayas, quede todo. Y no nos hacen más rindir, si no podemos recordar que el pueblo tiene el poder. Estamos atravesados Estamos atravesados Estamos atravesados Estamos atravesados Estamos atravesados There is a little temple In a jungle nearby Broca-ca-ca-ma-sor-so The pet should be cried And hidden beneath A virgin does The spirits of a thousand storms It filled with the dreams and plumps Lost in time like I just spoke But maybe They'll find it If they try Life without 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 Ya se ve patria mía, pero el sol es fácil de claridad Ya volvemos con voces reverentes, pronunciar Dios y libertad Cambiará tu vida y tu suerte, un solo hombre de tus hijos serán Ya entre ellos la guerra o muerte, dichosos tíos serán Ya podrás alcanzar la gloria de tus dos seres dueños Y la verdad de tu esplendida historia será el siglo de reyuntos de paz Cambiará tu vida y tu suerte, un solo hombre de tus hijos serán Y la verdad de tu sombra, ahora no estoy quien quiera A vencer por morir por tu amor A vencer 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 por tu amor La pobreza se traduce en la rellena del mundo en el campo La lluvia se brilla, este país de exceso Pero no aceptable por un monte, de flores muertos Todos los oscuros los consumen, pero también los atraen Todos los matan pa' que salven, en su hogar cada madrugada Y después de que vamos allá, todos los piernos vengan hacia la rueda del mejor Y como vemos que son los piernos y los reclamos El sacrificio está mañana mientras se muere la tierra Y es el último chance para ver este camino Esto es pacífico para mañana, mañana de 10, hay que construir el ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!